Hola amigos del canal todo bien, en este video muy sencillo les voy a decir como deshabilitar programas del inicio, del arranque de Windows para que, bueno, esos programas que en realidad no usas, no te consuman recursos de tu PC Entonces vamos a ir al administrador de tareas, podes darle al control, al alt y suprimir en el teclado, control, alt, delete o control, alt, suprimir para que te aparezca el menú donde vos pones administrador de tareas Acá está el administrador de tareas, también podes ir acá en búsqueda de Windows y poner administrador de tareas y ahí también te va a salir Ahora, son cositas diferentes de Windows 10 a Windows 11, en Windows 10 te dice inicio en el administrador de tareas y te lo pone en la parte horizontal de arriba del recuadro Acá tenés que ir hasta aquí, aplicaciones de arranque, o sea, en la columna esta izquierda, esta parte de acá te dice aplicaciones de arranque Entonces vos acá, por ejemplo, si yo, acá es darle clic derecho a lo que quieras deshabilitar, por ejemplo, si yo quiero deshabilitar AMD, su presión, no sé qué cosa Le doy clic derecho ahí arriba y ahí te da la opción de deshabilitar Si ves un archivo raro, por ejemplo, que yo estaba buscando y oí esto, que es este archivo acá que no tiene icono Le das clic derecho y pones buscar en línea y ahí en internet te dice qué cosa es eso que tenés abierto ahí en los programas del arranque Pero como te digo, tanto lo habilitas como lo deshabilitas dándole clic derecho sobre lo que querés deshabilitar o habilitar Viste, ponele si yo quisiera deshabilitar eso, clic derecho, pin, deshabilito Luego que haces todo eso, deshabilitas todos los programas de arranque que vos no quieras que estén al arranque de Windows Consumiendote recursos de tu PC Luego que haces eso, listo, cerrás y ya quedó Cuando reinicies la computadora, esos programas no se van a iniciar junto con... No van a estar en el inicio consumiendo recursos Yo solamente tengo, en este momento estoy grabando y tengo aquí lo que es el Windows Defender, el antivirus de Windows Y bueno, de esa forma eliminamos programas del arranque de Windows 11 Así que nada, es un video sencillo, pero es lo que suba el canal que va a hacer Espero que pasen bien, los leo en los comentarios y hasta el próximo video Chau, chau